Con Loto, se gana, se gana y se goza en Navidad. Loto, te cambia la vida. Bienvenidos jugadores, que alegría saludarlos hoy domingo 13 de diciembre del 2020. Ya son las 11 en punto de la mañana y agradecemos la grata compañía de la Auditora. Amigos, si apostemos te invita a ser parte de su juego con sus nuevos tipos de apuesta, donde siempre ganarán mucho dinero al elegir sus eventos deportivos. Y damos inicio a la diversión pegándole a su suerte, conociendo los tres números para Pega 3. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado, suerte. 0, 0, segundo número ganador. 71, tercer y último número. 70. Con gusto reitero los tres números ganadores, 0, 0, 71 y 70. Llegó el momento de multiplicar tu dinero con premiados y premiados mix. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado, primer dígito. 1, segundo dígito. 0, primer número ganador. 10, segundo número ganador. Primer dígito. 6, segundo dígito. 3, segundo número ganador. 63. Los dos números para premiados. 10 y 63. Amigos, y este domingo a las 2 de la tarde tenemos el emocionante partido del Barcelona versus Levante. Así que busca tu punto de venta más cercano y comienza a ganar con Apostemos. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces tu inversión. A continuación vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Mucha suerte a todos porque este es... 2, segundo dígito. Suerte. 2, el número ganador para la diaria es el 22 con su símbolo de sueños ataúd. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en el muslo derecho. Otros números que lo relacionan 68 y 49. A continuación conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 7. Reitera el número ganador para la diaria 22 ataúd y para más uno, 22 más 7. Muchas felicidades. Amigos, y me despido en esta linda mañana informándoles que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio. Por lo tanto, su monto está en 3 millones 500 mil empiras. Porque con nuestro superpremio vive tus sueños. Y recuerda que en esta Navidad aquí se gana y se goza con Loto. Se gana, se gana y se goza con Loto. Se gana, se gana y se goza con Loto.